Quería compartir un poco más de esta capacitación online de novato experto en comidas rápidas porque es súper completa, enseña distintos tipos de preparaciones, de platos bien rápidos. Les voy a compartir aquí abajo también lo que es la página que a mí me sirvió para inscribirme con un descuento que ahora les voy a contar. Y está muy bueno porque vienen distintos tipos de platos como son las hamburguesas, aplastados, arepas, colita, salchipapas, tortillas, churrascos, distintos tipos de hamburguesas, filetes. Bueno, hay muchas, muchas comidas rápidas que enseñan a preparar paso a paso y además también enseñan todo lo que es la parte del emprendimiento para poder tener bien claro el tema de los costos, las finanzas, cómo realizar la atención al cliente. Y también viene con varios bonos junto con este descuento que se los voy a compartir aquí debajo de este video. Este es el curso de novato experto en comidas rápidas. Básicamente, una vez que me inscribí, me llegó a mi correo electrónico el acceso a la plataforma con todas las clases, con todas estas clases y también viene con un certificado de finalización del curso que también está muy bueno para poder enseñarlo a los clientes y poder demostrar el conocimiento. Viene también con material adicional. Es muy pero muy completo, se los recomiendo porque el instructor, que se llama Julián, tiene más de 10 años de experiencia en lo que es comida rápida y comidas fritas. Entonces, si ustedes quieren que grabe un video mostrando por dentro la plataforma, cómo son las clases, entonces también pueden dejarme un comentario acá abajo y próximamente, si es que hay varios comentarios, puedo mostrar un poco más por dentro cómo es la plataforma. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para poder estar en contacto y ver futuros videos.